¿Cuál lino? Ni lo siente que lo estoy saludando No, no, pero papita el chino que está por ahí huerachando sabroso ¿Dónde está papita? ¿Dónde? Mira, donde siempre Y el chino, ¿dónde? Bueno Después de que el pillo dejó la pista caliente Llego ahora de refrescar un poco Y ponerse un poco romántico aquí En la taberna En el piano el señor Eugenio en el pavo Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres ¿Cómo dice? Te presto mis ojos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche el viernes Te presto mis besos Díselo ser fuerte Así tengo una excusa para volver a ver ¿Cómo dice? Yo no sé Fuerte Seamos 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 Yo no te pido Que seamos novios Y siendo amigos Y siendo amigos Ya nos amos de todo Y amigos con derechos Y todos tus despechos Te nos quitas contigo Te nos quitas contigo como nadie lo había hecho Yo no sé Yo no te pido Yo no te pido Que seamos novios Y siendo amigos Y siendo amigos Ya nos amos de todo Y amigos con derechos Y todos tus despechos Que nos quitas contigo como nadie lo había hecho Y amigos con derechos Que sea nuestro segredo Y solo en las paredes sean testigos De lo nuestro ¡Ajá! ¡Vamos allá! Y esto dice, dice Y esto dice, dice Y esto dice Vamos a hacerlo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La última vez Enséñame ese pasito Que no sé Besito de esa besito De la vida aquí De la vida aquí rumba Un pudi sobresale de tu traje No trago matisito Pa' que quede en los trabajos Que yo me siento Que yo creo que ya se sabe Hay que confiar Pero que quiero filmarte Y el pudi sobresale de tu traje No trago matisito Pa' que quede en los trabajos Y el pudi sobresale de tu traje No trago matisito Y el pudi sobresale de tu traje No trago matisito Y el pudi sobresale de tu traje Y el pudi sobresale de tu traje Y el pudi sobresale de tu traje Taki tagui tagui taki 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 Rumba Seguro que si Taki Taki Rumba